Jodie Foster amaba a dos mujeres y no quería decírselo a nadie, pero gracias a sus hijos encontró la fuerza que necesitaba. Jodie tenía a todos fascinados con su talento en las pantallas, pero escondía lo que muchos querían saber, los secretos de su vida amorosa. Durante 20 años se quedó callada sobre la identidad de su compañera de vida y madre de sus hijos y de pronto lo reveló todo en un poderoso discurso. Jodie conoció a Sidney Bernard en el set de la película Summersbee en 1993, donde Sidney trabajaba como coordinadora de producción. Pronto se enamoraron y se mudaron juntas, criando a dos hijos. Charles y Keith, nacidos mediante inseminación artificial. Sidney dejó su carrera en la industria cinematográfica para centrarse en su familia, mientras que Foster continuó en el cine. Rara vez se les veía en público juntas, y Foster nunca reconoció públicamente su relación, incluso cuando ganaba premios o daba entrevistas. No fue sino hasta después de haberse separado que confirmó lo que habían vivido juntas. Ella dijo que estaba en contra de que las celebridades revelaran todos los detalles de sus vidas privadas en conferencias de prensa, pero que ahora lo contaba para que sus dos hijos por fin vieran lo importante que era su familia. Al contrario de su relación amorosa, Jodie se mostraba muy orgullosa al hablar de sus hijos y su interés en seguir sus pasos. Mi hijo mayor se está interesando en la actuación y estoy feliz de que apenas descubra ese gusto. Mi hijo menor es muy tímido y te puedo asegurar que él jamás será un actor. Un año más tarde, Jodie dio un nuevo paso con la otra mujer de la que tampoco hablaba. Se casó en secreto con Alexandra Hedison, fotógrafa y ex-actriz, conocida por su papel como Dylan Morelán en la serie The World. Al igual que pasó con Sidney, Jodie y Alexandra han sido muy privadas sobre su relación, pero ocasionalmente han aparecido juntas en eventos o en redes sociales, como cuando Alexandra estuvo a su lado al recibir un globo de oro en 2021, y hasta compartieron un tierno beso frente a las cámaras que dejó más que clara su relación. Desde entonces, la actriz también compartió algunas fotos de su esposa en su Instagram, celebrando su cumpleaños y otros de sus logros. Jodie Foster y sus dos parejas han demostrado que el amor puede tomar diferentes formas y perdurar a través de diferentes etapas de la vida. También son prueba de que la privacidad y el respeto son valores importantes para ellas y sus familias. Han elegido mantener sus vidas personales alejadas del ojo público, pero también han expresado su gratitud y afecto mutuo cuando lo han considerado apropiado. Han sido ejemplos de valentía, integridad y lealtad en sus relaciones. ¿Ya conocías esta parte de la vida de Jodie Foster? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Sous-titrage F Suite